Como ves, 9-11, tu servidor AK-47, Negro Navarro, creo que te vas a quedar sin tus cachorros, porque van a ver quiénes son esos feos, se van a quedar sin máscara, este 22 de diciembre, en el aniversario de mi casa, de tu casa, la IWRG, este 22, chamacos, sin máscara, no van a ser los hijos de Navarro, son otro periodo mal que están haciendo aquí. Tú sabes que nunca me ha importado la dinastía Navarro, siempre lo hemos pasado por el arco del triunfo, Negro Navarro y los traumas, 22 de diciembre, se quedan sin máscaras, eso se lo asegura, el oficial 911, oficial AK-47, los vamos a acabar, los vamos a destrozar, no se la van a acabar, sus máscaras están en la cintura de aquí, de la IWRG, los oficiales.